Bienvenidos señores a otro nuevo video de noticias de FC24, de FC25 y de otro juego nuevo que acaba de publicar EA Sports y así como lo escuchan. Bienvenidos a uno de esos videos que creo yo que les va a dar ganas de cortarse los huevos porque lo que van a ver no lo van a poder creer como yo. La verdad que no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer que esta presentación era producto de EA Sports. Que más allá de que todos sabemos que maneja muy bien el marketing pero que después a la hora de que estamos jugando las cosas dejan mucho que desear. Al margen de eso estamos viendo contenidos que no lo estamos viendo en FC y no sé si lo vamos a ver ni siquiera en FC25 porque lo que acaban de mostrar es totalmente brutal. Ahora lo vamos a ver todos juntos, pero antes que nada vamos a revelar algunas noticias vinculadas al tema de licencias. Hay licencias que vienen próximamente, otras que se pierden lamentablemente y vamos a estar hablando un poquito de la situación actual. Mientras sabemos que EA Sports está preparando el DLC de la Euro que llega ahora el próximo mes. Creo que la primera o segunda semana del mes de junio ya va a estar el DLC de la Euro así que vamos a ver con qué se viene. Ya dije que ese DLC es la última oportunidad, la última chance que tiene EA Sports de pedir disculpas a su comunidad por todos los desastres que se están mandando en el juego amigos. Pero gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más. Aquellos que están suscritos les agradezco también que activen la campanita para que YouTube notifique mejor cada video que vamos subiendo. Y sin más amigos empezamos. Primero empezar hablando de la situación actual de EA Sports. No soy el único que reporta cosas de FC. Toda la comunidad está reportando situaciones aberrantes dentro del juego. La cuenta de TrueBridge que es un YouTuber, creo que muchos también lo deben conocer. Es un YouTuber de Estados Unidos. Empieza a... O en Inglaterra creo que es uno de esos países. Empieza a reportar imágenes in-game de los atravesamientos que hay de los cuerpos de los jugadores. Miren el desastre de la física, amigos, que se está convirtiendo el juego. Porque esto no pasaba cuando habían salido FC, amigos. Es que algunos me estaban criticando ya el otro video que yo estaba exponiendo la situación actual del juego con total razón. Ya me están criticando de que yo había dicho que el juego antes estaba mucho mejor que FIFA 23. Y que, bueno, valía la pena comprarlo y demás. Primero que nada yo nunca dije que valía la pena comprarlo. Pero yo sí que dije que FC 24 estaba mejor que FIFA 23. Lo cual no me arrepiento de haberlo dicho. Porque cuando salió FC 24, la verdad que estaba mejor que FIFA 23. Creo que aún ahora, aún así, a pesar de todo esto que estamos viendo aberrante en cuanto a las físicas del juego. Aún así está mejor que FIFA 23. Porque en FIFA 23 también pasaban estas cosas. Y en FIFA 23 también los jugadores patinaban. Y en FIFA 23 aún las creaciones de oportunidades, de jugabilidad y demás, estaban peores. O sea, yo sigo pensando de que FC 24 tiene cosas mejores que FIFA 23. No mucho mejores, pero sí mejores. Pero a medida que fueron actualizando el juego, empezó a decaer el gameplay. Ellos mismos lo fueron arruinando. Y ahora tenemos estas cosas que están viendo en pantalla, amigos. Es increíble los atravesamientos que hay en cuanto a la pelota, con los pies de los jugadores. Los pies mismos, el cuerpo mismo de los jugadores se atraviesan entre sí. O sea, a eso sumale un montón de movimientos falsos que hay en el juego. Falsos en cuanto a movilidad. Que vos las ves y decís, ¿qué carajos hacen los jugadores? Que a veces se mueven así rapidísimo. O sea, aberrante, amigos. Aberrante muchas de las cosas que pasan. No todo obviamente es aberrante en el gameplay. Hay cuestiones buenas como, por ejemplo, la variedad de goles que tenés en el juego y demás. Eso lo estuve ya cubriendo acá en el canal. De que, más allá de todo FC, en cuanto a sistema de creación de jugadas. Es muy bueno al lado de la competencia. Que los goles son todos iguales en la competencia. Acá por lo menos tenés variedad de goles. Los goles son distintos y demás. O sea, aclaro porque no es que todo en el gameplay está mal. Pero, cuestiones de conducción. La verdad que está muy mal, amigos. Cuestiones de atravesamiento y demás. No se puede creer lo que están haciendo. En cuanto a tema de contenido. Saben que se viene, como ya dije, el DLC de la Euro. Y se están esperando por confirmaciones de nuevas licencias. Hay un rumor de que está por llegar. O, bueno, EA Sport está empezando a mirar de reojo. Las licencias de la AFC. AFC, Champions League, ¿sí? Así que vamos a ver si llega próximamente para FIFA. Perdón, FIFA 25 iba a decir. FC 25. Y, además de todo esto, amigos. Están haciendo escaneos faciales. Varios escaneos faciales de jugadores que van a llegar próximamente. No sé si va a ser un pack con el DLC de la Euro. O si van a llegar antes de la actualización de la Euro. Así como una actualización de aparte, ¿no? Por otro lado, amigos. Se confirma de que se pierde la licencia del Inter. ¿Sí? Del Inter de Milán. Se pierde esta licencia italiana. En la cuenta de modo carrera de Twitter. Nos hace un resumen de los equipos nuevos. Que van a estar llegando a FC 25, ¿no? Tenemos el Bromley para lo que es la liga, la EFL, segunda división de Inglaterra. Tenemos también al Mantova 1911 para la Serie B. Y el Stuttgartner Kickers para la tercera liga de Alemania. Son equipos que ascendieron y que llegan nuevos, ¿sí? Son equipos nuevos que van a llegar a FC 25. Así que interesante, amigos. Estos clubes que, bueno, llegan. Y, bueno, van a estar para lo que va a ser la próxima entrega, ¿sí? Bien, acá vamos a la parte donde muchos se van a querer morir. Porque EA Sports, en su cuenta de... Una cuenta de juego nuevo, ¿no? De fútbol americano. Hoy reveló el tráiler de lo que va a ser el próximo juego. Vamos a ver todos juntos, amigos, lo que es este tráiler. Bien, lo voy a poner sin sonido porque tiene derecho de autor. Obviamente, ¿no? Se escucha el tema de Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. Así que imagínenselo con el tema de los Guns N' Roses de fondo. Ya miren lo que son los detalles, amigos. Miren, miren, ustedes ya miren lo que son las escenas brutales. Las texturas, cómo se ve visualmente. Los colores, las sombras, las iluminaciones. Metieron helicópteros, ¿no? Ustedes miren nada más. Todo, desde los detalles de los cascos de los jugadores. Fíjense la regionalización en las tribunas. Miren, hasta un toro metieron. Hasta un toro metieron en el juego. Miren lo que es esto, por favor. Un romano. O sea, fíjense. Miren todo lo que es la inauguración, amigo, pre-partido. Cómo son las escenas pre-partido. Y nosotros tenemos escenas de 5 segundos antes de jugar un partido en FC24. Miren lo que es todos los detalles. El fuego. No, no, no. Eso es brutal. Miren cómo se ve. Hasta las físicas se ven bastante bien. Habría que ver in-game, ¿no? Cómo se siente jugando. Siempre, ¿no? Ahí cuando uno juega, bueno, parece que algunas cosas decaen, ¿no? Siempre lo que es cinemática parece siempre superior. Pero fíjense, las mascotas. Metieron mascotas, amigo. Miren lo que es esto. Miren lo que son la realidad en cuanto a todo, amigos. O sea, el movimiento, las camisetas. No, no, no. Es increíble, amigos. Es increíble. Claro, con razón teníamos el juego totalmente abandonado en FC24. Si estaban totalmente trabajando en esto. Por este motivo, amigos. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales FC24 estuvo totalmente abandonado, ¿sí? No quiero culpar, digamos, al juego en sí. Porque me parece un producto que, en cuanto lo están vendiendo, pero que es una forma brutal, ¿no? Lo voy a poner otra vez. O sea, esto es totalmente brutal. Y es entendible que ellos este juego lo venden más en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Claro, aunque quizás tenga menos ventas quizás que lo que es FC, porque FC, o sea, el fútbol es el juego, el deporte más jugado a nivel mundial. Quizás este juego tenga menos ventas, pero quizás tenga más ganancias. ¿Por qué? Porque lo compra toda la gente de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más dinero. Hay más poder adquisitivo. Entonces, aunque quizás tenga menos ventas, o sea, les conviene obviamente vender más este juego que vender en Latinoamérica al FC24. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende por dónde vamos? Esto está totalmente relacionado a lo que venimos hablando en todos los videos acá, amigos. O sea, ellos van por los mercados que más les conviene a ellos, ¿sí? Me gustaría que así, con este cariño, le pongan también cariño un poquito a FC. Algo importante que se me estaba olvidando, Matados Gamer nos hace un resumen de los contenidos que va a tener este juego. 150 estadios. Iluminación global basada en Surfers, que es una tecnología que están implementando en este juego. Entradas personalizadas para cada universidad, o sea, para cada equipo. Entradas personalizadas, amigos, para cada equipo. Entradas personalizadas va a tener. Mascotas, como ya vimos. Caras generadas por aprendizaje automático. Con, no sé si con inteligencia artificial, no sé cómo lo van a hacer, pero por aprendizaje automático. Calculo que van a usar algo de eso. Y los equipos proporcionan miles de activos para garantizar la precisión. O sea, las universidades proporcionan miles de activos para garantizar la precisión. Amigos, es brutal. O sea, vamos a ver si alguna de estas cosas empiezan a ser implementadas en lo que es los juegos de fútbol. La iluminación global. Vamos a ver si tenemos novedades próximamente. Porque es interesante ver lo que hace Asport en otro juego. Porque es probable que también algunas cositas quizás se apliquen a próximas entregas de FC. No hay que esquivar estas cosas. Hay que verlas, ¿sí? Porque es de la misma empresa. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. La hay para más. Mientras tanto, en FC24 seguimos teniendo 7 suplentes en la banca, amigos. Esa es otra de las novedades para FC. Tristísimo. Nos vemos hasta la próxima.